La mejor forma de invertir tu dinero es en tu patrimonio. Por ello, en Fraccionamiento Campestre Latuna tenemos la mejor opción para que adquieras de una vez por todas ese terreno que tanto deseas para que construyas tu hogar. Fraccionamiento Campestre Latuna está ubicado en la carretera libre a Mexicali, en el poblado de San José, detrás de las empresas Pioneer y Alimentos y Salsas de México, a solo 5 minutos de la Garita Internacional. Enamórate de nuestra sección Cumbres, un desarrollo que será totalmente privado, justo en medio de la naturaleza. Contará con áreas verdes y una reserva ecológica donde podrás practicar senderismo y rappel. Olvídate del ruido y del tráfico. En Latuna te espera ese espacio exclusivo para vivir en armonía con el medio ambiente, con vistas panorámicas donde podrás respirar ese aire fresco que solo la campiña tecatense tiene. Agenda tu cita al teléfono 665-1508 8367 y recibe una visita guiada. Tenemos diferentes opciones de compra y te ofrecemos hasta 12 años para pagar sin intereses. No lo pienses más, invierte tu dinero en un lugar increíble para ti y tu familia. Adquiere tu patrimonio en Fraccionamiento Campestre de la Tuna. Llámanos al 665-150-8367.